El campeón del campeonato ya de forma matemática, Real Madrid 56 puntos, se abre descaradamente la lucha por la segunda plaza que da acceso a la Liga de Campeones, puesto que a un punto del Real Madrid están la Real y el Mallorca, y a dos, Celta y Athletic. Tras la zona europea, Atlético Madrid y Betis con 50 puntos, 48 para el Valencia, 46 para el Español, con 43 el Valladolid, 42 tiene el Depor, Zaragoza 41 puntos, con 38 Racing y Salamanca, los dos que han ganado hoy han salido de abajo, abajo cae el Oviedo con 37, en promoción Mérida 36 puntos y Tenerife 34, y en descenso directo Compostela 34, y el Sporting ya descendido con 12. Sí, costó tiempo incluso verlas, pero que dejaron huella, lo vamos a ver. Fíjate, si no recuerdo mal, el último partido de Liga, o al menos uno de los últimos fue el Celta del Madrid el año pasado, ganó el Celta, cuando el Madrid ya era campeón, y lo que ha cambiado, ahora el Celta puede ser segundo y jugar la Liga de Campeones. Primera oportunidad para el Real Madrid, que no empezó mal, el disparo final de Raúl lo rechaza Dutruel. Ha montado un muy buen equipo de fútbol el Celta este año. Para entonces ya el Celta había tocado la pelota con clase, aunque sin crear claras oportunidades de gol. Es que arrancó muy bien el Celta, le puso un ritmo muy alto, y en la primera parte sí rejondió bien el Real Madrid. Pase de revivo que remata Juan Sánchez al larguero. Le hemos visto rematar varios balones de cabeza este año, es pequeñito, pero es muy rápido ahí en los últimos metros. Casi lo pincha. El detalle en el caño de Mostoboy sobre Fernando Sanz. Para marcharse por la línea de fondo, la jugada acabó en nada. Tampoco es exactamente un caño eso. Fernando Saldán Carrera no está... Bueno, dejémoslo, revivo. Continúa revivo, le da el balón a Mostoboy, y Mostoboy recuerda lo que le hizo al Barcelona, así. Minuto 37, 1-0. Un pedazo de jugador, otro de los que no va a estar por desgracia en el Mundial, porque no se ha clasificado la selección rusa, aunque él no va a la selección, está peleado con el entrenador. Se lía la manta a la cabeza, porque dice, me voy a meter por donde no hay sitio. Y ni mira la portería, aunque sabe perfectamente, lógicamente, dónde está. Pero a mí me parece que no levanta ni siquiera la vista en ningún momento. Se marcha por el centro de toda la defensa y la clava. Esta gaviota fue también protagonista durante unos cuantos minutos en el partido. Taconazo de revivo, que despeja a Fernando Sanz. No se sabe muy bien. Fuera de juego de la gaviota. Quizás es que revivo quería jugar con la gaviota o Mostoboy, no sé. Y ojo a esa jugada. Amavisca remata y pide penalti. Y la jugada continúa. Y al cabo de unos segundos, Iturralde González, a instancias del asistente, indica el penalti. El rechace había sido de Jorge Cadete, que inmediatamente se levanta la camiseta para enseñarle a Iturralde la marca del balonazo. Los jugadores del Celta rodean al asistente, que ha indicado el penalti. Y Iturralde consulta. La verdad es que parece que le dan las dos manos. Esa es la sensación que da. Pero ahí se ve que el balón da al pecho primero y luego a las manos, que pueden ser involuntarias. Cadete seguía enseñando el pecho. De cartulina amarilla. Los jugadores del Celta le decían a Iturralde, pero mira, lo vamos a ver más detenidamente. Fernando Hierro lanzó el penalti. Era el minuto 45. Estaba a punto de llegar al descanso. Uno, uno. El Celta Hierro solo lleva dos goles este año. Ha bajado en su cifra de otras temporadas. Así se llegó al descanso. Y fíjense, en la marca se ve el escudo del Celta marcado en el pecho de Cadete. La segunda parte tardó en comenzar, porque esa gaviota... Esto a mí me pareció ridículo. Es que esperar a dar caza a una gaviota... Que no es fácil, por otra parte. Sí, pero tampoco empezar el partido con la gaviota jugando. Morientes, que de pequeño veía el hombre y la tierra. Se acabó llevando un picotazo. Y bueno, por fin pudo empezar la segunda parte en la que el Real Madrid casi no se asomó al área contraria. Falta que lanza a Mostovoy, que envía Inglater a córner. Era la primera oportunidad en el segundo tiempo para el conjunto celtiña. Y poco después, ya la salida de este córner. Penalti. Favorable al Celta. Al más puro estilo redondo. Como hizo en Vitoria y no le vieron. Como hizo en Tenerife y le vieron. O muy parecido. A mí se me parece más suave que aquellos dos todavía. Lo que pasa es que lo dijo mi compañero Manolo Lama. Y Turral le lo pita porque pitó el otro. Y como no estaba todavía muy seguro del primero. Ahí, apartando al jugador del Celta de la trayectoria del balón. Es como lo comete Redondo. Seguramente el jugador del Celta tampoco llegaba a la pelota. En fin, Mostovoy lanzó el penalti y marcó el 2-1. Minuto 56. Ocho goles lleva ya esta temporada. Si fuera más regular, bueno, estaría ganando el Mundial con su selección directamente, claro. Porque es que es un genio cuando quiere. Otra oportunidad más para el Celta. Otra vez Mostovoy. Está crecido, le sale todo. Es lo que comenta la gente del seno del club. Es que es un jugador quizá un pelín poco trabajador a veces. Un pelín o una melena. Un tono cariñoso, ¿no? Bueno, aparece entre Sedorf y Raúl. Llega Justito Sedorf, despeja Dutruel. Hizo muy poco el ramariz en la segunda parte. Dos internadas de Sedorf. Cadete había visto la primera amarilla en el penalti que le señalaron por las manos al final de la primera parte. Y vio la segunda por tirarse dentro del área. Se quedaba el Celta con 10 para lo que quedaba de partido. La primera amarilla era injusta por lo que hemos visto. Pero la segunda, por lo que vamos a ver, parece justa. Piscinazo. Ahora que artista, porque es que la primera toma crece falta de hierro. Fernando Sán dejó su lugar a Guti y Juan Sánchez a Dutruel. Pero con uno más, tampoco el ramariz sometió a gran agobio a la portería del Celta. Salvo esto. El disparo de Sedorf que tocó el larguero antes de irse por encima de la portería de Dutruel. Y una ocasión más, este disparo lejano de Jaime. No dio más de sí el partido de Balaidos, que ganó el Celta 2-1, que le permite al conjunto de Irureta soñar con la UEFA y algo más. Y al Madrid se le complican las cosas y mucho. Así lo tituló Faro de Vigo, el Celta se hace sitio entre los grandes. El diario AS titulaba hoy, continúa el Calvario. Después del partido, habló la estrella Mostovoy y también Jaén Kess. No, yo creo que contra Barcelona jugamos mejor, no. Porque hoy es otro partido, pero dos o uno, el resultado yo creo que es justo, no. Nuestro objetivo es jugar a Copa UEFA y nada más, no, no. No, es Liga de Campeones para grandes equipos, no, Celta todavía no es grande. Algunos días casi todo el equipo ha hablado de esta posibilidad de asegurar el segundo puesto. Y no se pueden fiar solamente en la Copa de Europa de campeones. Y por supuesto un equipo como el Real Madrid tienen que pensar en la Liga y asegurar por lo menos el segundo puesto. Psicológicamente, esta derrota en la que el Madrid se juega mucho, sobre todo para lo que dice usted, para intentar consolidar esa segunda plaza, ¿esta derrota psicológicamente de cada miércoles cree que le afectará al equipo? No, al revés. Ojalá que sea así. Mañana a las 5 de la tarde se marcha el Real Madrid hacia Dortmund, se va con todos, incluso los lesionados, toda la expedición del Real Madrid, y ya Tobik Sabio, que no jugarán, en principio viajan, bueno, no jugarán a salvo un milagro de última hora. ¿Y qué Dortmund les espera? Pues uno que acaba de empatar. Sí, no está bien el Dortmund, es un equipo con grandes problemas, empató en casa del Kaiserslautern, que es el líder, pero en realidad es un buen resultado para el Dortmund, un empate en casa del líder, pero jugó muy mal y de verdad que estuvo a punto de llevarse una goleba estrepitosa. Por cierto, como Alemania está mejor organizada, jugaron el jueves, por lo cual llevan dos días más de descanso. Eso sí, es interesante destacarlo y comentar, bueno, que en el Dortmund este es el tanto que marca Freund, que no va a jugar contra el Real Madrid. En el Dortmund parece que van a recuperar a Heinrich, también seguramente va a estar Möller, eso casi con toda seguridad, no va a estar Julio César, que está sancionado, eso seguro, recuperan a Jurgen Kohler, en definitiva es un Dortmund mucho mejor del que vimos en el Santiago Bernabéu, que fue un equipo flojísimo, un equipo que va a intentar imponer el ritmo del partido y va a salir muy agresivo. El partido se puede complicar si el Dortmund hace un gol, pero yo creo que el Madrid va a pasar la final y yo creo que incluso sin apuros, porque es muy superior. A ver si es verdad, pues ese era el empate del Kaiser Lauten, el líder de la Liga Alemana, que empataba en los últimos instantes del partido después de que el Dortmund, según las crónicas, es el...